Ya se fueron Pedro y Jorge Y también Javier y Alfredo Y el señor Don David Saizar Y ahora Homero Guerrero Sus canciones conmovieron Al mundo con sus corridos Y los cadetes subieron Cantando los dos amigos Vuela y vuela palomita Cruz el puente con azares Cantando te felicitan Los cadetes de Linares El cine internacional Filmó el polvo maldito Con algo muy regional Cantaban el palomito Homero y Lupe formaban Los cadetes de Linares Por donde quiera cantaban Dos coronas a mi madre Conjuntos y locutores Y todos tus compañeros Estamos todos de luto Amigo Homero Guerrero El día 4 de febrero Del año 79 En Reino Santa Maulipas Esta tragedia sucede Domingo García Salinas Domingo García Salinas Su negocio visitaba Depósito de licores Paraíso se llamaba Poncho y Olegal Poncho y Olegal hermanos Molestaban a los clientes Todos tenían preparado Para matar a un valiente Poncho y Olegal Poncho sacó su pistola Domingo se desprendió Domingo se desprendió Olegalio por la espalda Cuando se le disparó Cuando se le disparó Al suelo muerto cayó Al suelo muerto cayó Al suelo muerto cayó Adiós Reino Adiós Reino Santa querido Los recuerdos quedarán Ya mataron a Domingo Uca y Tomu ya la Uca y Tomu ya la Uca y Tomu ya la De Monterrey a Linares Salieron una mañana Un grupo de federales En busca de hierba mala Que se hallaba entre las tierras También el que las sembraba Cuando llegaron al punto Un rancho en la madriguera Le preguntan a un viejito Donde se hallaba barrera Que lo venimos buscando Que nos entregue la hierba El viejito les contesta No se ve lo que se trata Yo soy un ranchero bueno Y he nacido en la petaca Barrera se encuentra arriba Que ni con perros lo baja Se escuchaban los oídos De toda fiera salvaje El jefe les dice a todos Yo mataré al que se raje He de llevarme a barrera No me importa lo que pase Allá por la madrugada Cuando el sueño los venció Quedando todos dormidos Barrera los atacó Matando a uno por uno Y con hierba los tapó Murieron los federales Por las manos de una fiera Allá por los matorrales Donde se encuentra barrera Y todavía sigue siendo Valiente león de la sierra No por falta de dinero Me encuentro yo Me encuentro yo duro y triste Me encuentro aquí prisionero Por una joven que quise Y la maté por traidora No me arrepiento lo quise Del que la debe la paga Y no le temo el castigo Si todavía me falta El traidor que era mi amigo Al salir voy a buscarlo Y darle su merecido Lo que siento es a mi madre Es la que sufre mi pena Y yo mismo la consuelo Por ser tan linda y tan buena Pero a la ingrata traidora Que se la traje la tierra Yo sé que voy a pasarme Un rato en la penitencia Donde se murió mi padre Por haber matado en defensa Lo valiente y delincuente Si yo ya no traigo herencia Lo que siento es a mi madre Es la que sufre mi pena Y yo mismo la consuelo Por ser tan linda y tan buena Pero a la ingrata traidora Que se la traje la tierra